Vamos, y vivimos aquello. Yo la sensación que tengo hace muchos años es que el Estado ha desaparecido. ¿Qué es el Estado? Las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero también los símbolos del Estado, el uso de la lengua común en español, en fin, todo. La presencia del propio Estado, prensa. Claro, nosotros hemos hecho un país en el que las comunidades autónomas son el Estado. Pero, fijaos, hablamos de ellas, de algunas ya, de la Generalitat, como algo que es contra el Estado. Ese es el problema. Si el señor Torra es el máximo representante del Estado en Cataluña, si va contra el Estado, tienes que tener mecanismos para cesarle, como tiene Alemania, Estados Unidos, y hay que hacerlo con normalidad, porque nadie pone de director territorial en Cataluña o en Andalucía a alguien que va contra la empresa a destruir y a matar a sus clientes, y a tirarles bolas a sus clientes de acero. Eso es lo que está pasando. Yo creo que el Estado tiene que volver a estar presente en todos los pueblos de España porque cuando el Estado desaparece de una parte de tu país, al cabo de un tiempo eso deja de ser tu país. En todo, en lo emocional, en lo simbólico, en lo jurídico, en lo político. Entonces, yo propongo rearmar política e intelectualmente al Estado frente al nacionalismo. Porque el nacionalismo, vamos a hablar claro, es incompatible con los valores democráticos. Porque es totalitario. O eres conmigo o contra mí. O eres de la secta, como dice Albert, o no lo eres, o eres un hereje. Entonces, claro, es muy difícil. Tú puedes ser liberado, conservador, ecologista, comunista, ultraconservador, ortodoxo, lo que tú quieras, socialista. Pero, claro, cuando es o conmigo o contra mí, es que no puedes ni hablar. No puedes dialogar. ¿Qué diálogo vamos a practicar con gente que niega la Constitución o la democracia? Yo propongo, por ejemplo, medidas tan, creo, de sentido común como retirarle los fondos públicos y las subvenciones a aquellas entidades o partidos políticos que directamente hagan apología del separatismo o de la destrucción de nuestra Constitución. Yo propongo que las entidades o partidos políticos que no reconozcan la Constitución, que no reconozcan la democracia o que hagan apología de la violencia, no puedan tener ni un céntimo de dinero público. Es que lo tienen. Nos están financiando sus escraches, están financiando sus señalamientos con dinero público del Estado. Bueno, pues vamos a empezar a tomar medidas. Esta es una de muchas, ¿no? Pero creo que no podemos ser cobardes, hablando, claro, cobardes, frente a este tipo de actitudes. Porque en los silencios o la permisividad, uy, que se van a enfadar. Uy, es que si envías a la Guardia Civil a Barcelona se van a enfadar. No, uy, es que si hay más policía, Torra se va a enfadar. No, pero si están enfadados ya. Si están enfadados siempre. Cataluña tiene la tercera región de Europa con más competencias. Hay cinco estaciones de AVE en Cataluña. Cuatro aeropuertos. Es una de las comunidades autónomas donde tenemos la suerte de ser de los más ricos de Europa. Y están enfadados. Y siempre están descontentos. ¿Y si contentamos a la gente normal que cumple la ley y dejamos de financiar a estos señores que hacen apología de la violencia? Yo propongo que los españoles nos conjuremos para defender la igualdad y para no hacer más el primo. Porque creo, tengo la sensación, cuando escucho a estos grupos hablar en el Congreso que sacan un 1% de votos y tienen no sé cuántos escaños y condicionan los presupuestos, las mociones de censura, las investiduras. Oiga, claro, viven muy bien. El PNV saca un 1% de voto y es Dios en el Congreso. Y Esquerra Republicana hace los shows allí rufián y monta los numeritos financiados por todos y no van al pleno y se ponen un lazo amarillo y los otros, de estos arrampos, nos convocan acoso y derribo a los de Ciudadanos. Yo no creo que España tenga que pagar y financiar eso. Que somos un país democrático, sí, mucho más que nadie, tanto como que respetamos que hayan partidos independentistas, cosa que no lo hay y no lo permiten en otros países. Pero, una cosa es que haya partidos separatistas y otras que les paguemos la fiesta para que hagan escraches o acoso y derribo a la gente de Ciudadanos o me da igual, o del Partido Socialista o del PP o quién sea. Así que creo que hay que ser valientes porque si no, como sigamos cediendo, al final no nos va a quedar nada. ¿Dónde está el Estado para protegerte si quieres ir a clase? ¿Dónde está el Estado para defender tu libertad en Alsaso o en Rentería? Es decir, ¿por qué tenemos esa concepción bien entendida de que cuando vas al extranjero tu país te ofrece servicios consulares o de una embajada? Pero la pregunta es, ¿y en España? ¿Por qué no nos protegen en España? ¿Por qué no puedes ir al pueblo de Albert y decir, oiga, quita usted esta bandera que es independentista, ponga usted la bandera catalana o española. ¿Por qué no puedo yo ser funcionario y hablando en español trabajar en cualquier lugar de España? ¿Por qué no puedo, ¿por qué tengo que hacer un viacrucis judicial para que los hijos o tus hijos puedan estudiar en español en España? Es decir, estamos asumiendo con normalidad una desprotección del Estado y el Estado existe básicamente para eso, para pagar impuestos y que te preste servicios. Y si solo pago impuestos, que pagamos, y bastantes, y no te presta el servicio y en algunos lugares además te abandona, entonces el Estado quiebra. El Estado no tiene esa fortaleza frente a la identidad, frente a lo religioso, frente a lo político, frente a lo dogmático. Yo propongo, repito, que el Estado llegue hasta el último pueblo de este país. Me da igual si es Alsasua, si es Rentería, si es el pueblo de Albert. La ley es el poder de quien no tiene el poder. La ley protege a los débiles de los arbitrarios. Eso pedagogía también hay que hacerla. La pedagogía de la democracia, la pedagogía de la ley, del Estado de Derecho. Y repito, eso pasa porque el 11 de noviembre, sea cual sea el resultado electoral, gobierno y oposición, los partidos constitucionalistas que podemos sumar tranquilamente dos tercios del arco parlamentario, armemos, rearmemos al Estado, rearmemos intelectual y políticamente a España, el Estado vuelva a estar presente en todos los lugares y tengamos un plan. Ellos tienen un plan, destruir España. No es un plan, es una obsesión, en realidad. Es dejar de ser español. Yo siempre les digo que dejar de ser español no es un proyecto, es una obsesión. Pero nosotros tenemos que tener un proyecto y yo quiero también un proyecto de esperanza. Lo decía antes Albert, joder, este país es maravilloso, pero no porque seamos, en fin, chauvinistas como los franceses, no. Porque realmente hemos hecho mucho en 40 años. Porque este país ha duplicado el PIB, ha duplicado la calidad de vida, hemos estado con la mejor sanidad de Europa, tenemos una calidad de vida inmejorable y aún hay muchas reformas que mejorarían mucho este país que están paralizadas. Así que yo lo que propongo es, además de acertar, estoy harto de acertar con lo que ha pasado en los últimos años en Cataluña o en general, ¿por qué no ponemos el rumbo hacia el futuro y hacemos cuatro años una legislatura útil, productiva, reformista que blinde la unidad y la igualdad entre españoles y que recomponga este país? Mira, yo en Cataluña llevo años escuchando la frase que tú la habías escuchado muchas veces, Albert, de que hay que encajar Cataluña en España. Primera mentira, Cataluña en España no porque Cataluña es España. Segunda mentira, no hay que encajarla, está encajada desde el mismo momento que se redactó la Constitución y se aprobó y se votó porque está el sistema autonómico, la garantía de las lenguas oficiales, la mayor autonomía de este país la tiene Cataluña y el País Vasco. Por tanto, es mentira, ni es Cataluña en España ni hay que encajarla. Lo que sí que ha pasado es que por intentar encajar a los partidos nacionalistas hemos desencajado toda España, hemos puesto patas arriba la igualdad, no hay una selectividad única, no hay un sistema educativo común, no hay una tarjeta sanitaria única, los funcionarios tienen problemas para trabajar en toda España. La Constitución literalmente no existe ni está vigente en algunos pueblos y territorios de este país. Literalmente cortar las calles de una ciudad o el presidente autonómico se va con el coche oficial a cortar una autopista. Yo había visto a presidentes autonómicos inaugurar autopistas pero cortarlas no lo había visto nunca. Bueno, pues eso está pasando. Propongo que después de 40 años y después de ver literalmente arder las calles de Cataluña, cómo han dado un golpe de Estado, cómo se les ha condenado la justicia, yo propongo que no les volvamos a dar más gasolina, que les cortemos el grifo, que vigilemos las competencias del Estado, las recuperemos algunas de esas competencias como las competencias penitenciarias. Oiga, que Torra acaba de decir que va a abrir la llave de la cárcel antes de que se cumpla la condena. ¿Cómo puede ser? ¿Hay algo más tirano y arbitrario que un señor decidiendo quién sale antes de la cárcel o después sin respetar lo que dice para el resto de presos comunes? ¿Qué pasa? Que si eres político separatista y has malversado fondos ¿puedes salir antes? Yo estaría muy enfadado si fuera un preso como un independentista porque diría oiga, yo también soy independentista me he robado un banco pero soy independentista déjeme usted salir ¿no? Pues no, a ti no porque tú no eres político. Entonces, esto es lo que está pasando es arbitrariedad tras arbitrariedad y eso es una tiranía una tiranía arbitraria y hay que cesar a los tiranos como Torra con la Constitución y con la ley porque ese señor no nos va a proteger ese señor no va a ser el garante de la ley ni de la Constitución ni de la democracia. Aplausos Aplausos Aplausos